...nosotros porque yo sigo batiendo mi chocolate, nada más quiero que vean como mi molinillo me está ayudando muchísimo a que me salga esa espuma deliciosa me encanta la idea, vean nada más que linda toma, gracias Charlie y miren nada más, fíjense lo que voy a hacer ahorita, chicos y para variar ya lo tiré no me digan, no me molestes pero espérense, espérense, porque ahorita que se los voy a probar está buenísimo, miren nada más, calientito, calientito cuando salga unos malvaviscos, miren nada más les va a encantar y bueno, para acompañar esta deliciosa merienda fui al súper, al mercadito con el señor de los tamales que se pone afuera de la panadería y compré tamales verdes y miren nada más que complicado en una cazuela voy a poner una cama de tamal como lo quiera poner usted, a la mitad en cuartos, yo aquí se me decían un poco pero para que se llenara muy bien mi cazuela los deshicimos y miren lo que vamos a hacer salsa verde guajolotas no, porque no llevan pan ¿qué tal crema? ¿cuál es nuestro pegamento para que la siguiente capa se pegue? quesito ese brócoli me encanta porque es un antojadizo de lo peor y bueno, nuevamente los tamales vamos a poner tamales claro, es un pastel de tamal no es un pastel de algo más pastel de tamal y usted es excepcional aquí como lo quiera poner a mí me parece que ya se ven lindos y le vamos a ir buscando la forma de ponerlos se van a partir y lo vamos a cubrir con queso no se van a ver entonces por eso no se preocupe es una merienda rápida para el día de hoy y me parece muy muy rico práctico, sin trabajar venimos de trabajar todas las fiestas navideñas y esta época pues ya como que está empezando a tranquilizarse un poco y aquí podemos usar uno nuevo para estas partes que no están totalmente cubiertas miren nada más lo afortunados que somos en este país que usar las hojas del elote para hacer tamales o sea, es increíble o sea, la gente de antes como era tan inteligente de poder hacer estas cosas maravillosas de poder dedicarle el tiempo necesario para observar, darse cuenta de lo que se hacía falta a lo mejor aquí me falta tantito me encanta la idea de abrirlos y ver todavía esta hoja que maravilloso en un utensilio usaban también eso lo usaban como para de sopita para poner algún líquido lo ponían miren todos estos pedacitos aquí que ve uno que no caben si caben ahí también nos cabe tanto tamal aquí también me cabe tanto tamal y presionamos no importa porque se va a hornear va a quedar gratinado y me gusta la idea de que no quede ni un pedacito listo vamos a limpiar nuestra mesa de trabajo es muy importante para terminar esta delicioso pastel de tamal verde que está facilísimo de hacer esto lo hace una amiga de mi mamá que se llama Alba que por cierto le mando muchos besos es de su idea y me pareció que compartirla conmigo para este día con ustedes es una delicia vamos a poner crema y la parte final es ponerle mucho mucho queso se va a ir a una temperatura media a que gratine y quede perfectamente bien gratinadito y quede delicioso temperatura media 350 ya lo sabe Fahrenheit 180 centígrados y me gusta la idea ok ahora si a donde vamos ya están aquí con nosotros un super grupo la verdad para el día de hoy para los chavitos aparte me gusta la gracia del el burrito sabanero vamos con ustedes las payasitas mi fun y fab ¡Bravo! Música Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando Con mi cuatrito voy cantando mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tu Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tu Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Música Que lucerito mañanero ilumina mi sendero Que lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén A 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 Belén Adelé, Adelé, Adelé Adelé, Adelé Gracias Oigan, me encantan Claro Me encantan El burrito sabanero Claro, y más para esta fecha Que me encanta Claro ¿Y cómo le vas a enviar tú al niño Dios, ahora sí, para que te traiga el regalo? Claro, por supuesto Entonces me encanta la idea de que se hayan aquí, que los niños que nos están viendo Los niños y los niños grandes Que aquí podemos ver que algunos niños que... Claro, el burrito sabanero El burrito sabanero Y me encanta, ¿cómo están chicos? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están esas payasitas hermosas? Bueno, ahora sí que nos ha ido súper bien. Más tarde nos puede conseguir, ahora sí, que vamos a estar presentándonos en cualquier municipio. Un grupo se va y un grupo se queda. Muy bien. Nos dividimos en dos, así para trabajar por toda la República Mexicana. Me encanta la idea. Catherine, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo pasaron las fiestas? Cuéntenos. Muy bien, de hecho. Viajando. Con mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo, ya empezamos. Ahora sí que desde el año pasado y hasta ahorita trabajando para todos nuestros amigos aquí en México. Muchos éxitos en Estados Unidos también. También en Estados Unidos, ganaron con discos de oro. Y por supuesto estos discos los puede conseguir en las tiendas grandes de prestigio aquí en México. En la tienda de los tecolotes también. Y también los tecolotes ahí bien grandotes. Ahí están los discos. Oiga, está padrísimo este disco de tres discos. Así que este disco de tres discos, porque lo puedes poner para una fiesta y te dura toda la fiesta. Toda la fiesta. Me encanta. Consigue variedad de todos los ritmos. Por eso todos mis amiguitos no deben de perderse esto. En toda la fiesta, un triple sensacional. Y por supuesto también tenemos el individual. Me encanta la idea, me encanta. Y bueno, ya saben, lo pueden conseguir todos. Oiga, pues que sigan los éxitos. Gracias, sí. Y también nos pueden conseguir en todas las redes sociales como el Twitter, un Facebook y ahora sí, las payasitas Nifunifa México. Y si nos quieren escribir nifunifa-arroba-hotmail.com. Me encanta. ¿Y les vale contestar? Claro. Claro, que eso es bien importante. Y lo más importante, que como siempre te lo decimos, no te lo pierdas. Vamos a ir a un corte comercial y más adelante voy a preparar unas ricas tostadas de carne con chifos. La demás, un buenísimo ator de arroba. Y las payasitas Nifunifa siguen con nosotros, así que no se vayan, chavitos. No le cambien. ¿No te venimos? Gracias. El radito sabanero a Belén.